¿Cómo se va a dar un descanso a nuestro equipo? que no haya distracciones y a veces caemos en esas distracciones o errores infantiles que nos ha costado muchísimo punto, una vez más estamos corroborando esto pero todo esto se mejora, dicen que de los errores se aprende, espero que eso ocurra Creo que ellos también van a querer salir a ganar, como me decís, un técnico nuevo hay que ver cómo juega, con qué jugadores sale, ellos también tienen la necesidad de ganar y sobre todo en su cancha, así que hay que tratar de no cometer errores y tratar de aprovechar las oportunidades Un partido importantísimo para nosotros, sabemos que se viene también la Copa Sudamericana y creo que el partido de mañana tenemos que tratar de ganar para llegar bien para el martes y nada, sabemos lo que es General Díaz, viene jugando muy bien pero no se le está dando tan bien el resultado y creo que mañana se va a hacer un lindo compromiso